Amigos, en el lunes 22 tenemos nada más y nada menos que el Salmo 22. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Es la certeza de que Dios me cuida y me acompaña. Y pone la figura del pastor, el pastor que acompaña, que guía, dice nada me falta. Qué hermoso. ¿Cuándo podremos tener una Guatemala, un país, un mundo que pueda decir, todo mundo pueda decir nada me falta? ¿Cuándo será eso? Parece un sueño, más bien una utopía. Pero el Señor es mi pastor. Él me guía por el buen sendero. Otra de las figuras que utiliza es, llena mi copa hasta los bordes. Fíjense que esto en el mundo antiguo es signo de abundancia. El vino es signo de felicidad. Hoy más el vino es signo de vicio, de borrachera. Pero no, en el mundo antiguo era abundancia y signo de alegría. El vino lo pone alegre. Entonces, mi copa rebosa. O sea, hay abundancia de alegría y de felicidad. Pero este salmo no puede quedarse así. Este salmo queda complementado. Llega como a su epílogo, llega hacia su cúspide en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No como los asalariados que huyen cuando ven venir al oso o al lobo. Yo enfrento al oso y al lobo. Doy la vida por mis ovejas. Jesús es el verdadero buen pastor porque ha muerto por nosotros. Y hoy por hoy podemos seguirle clamando y él nos cuida y acompaña. Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!